¿Qué fue? ¿Qué fue lo que le pareció sospechoso en esa época? Volumen, por favor. Bueno, les leo... Aquí está Colombiano. Aquí está Honorable Senador. Le preguntan en el Tribunal de Arbitramiento. ¿Existen informes suyos en su momento de que esos fagos... ¿Qué fue lo que le pareció sospechoso de esos fagos? Dice, no, pues primero que todo esa información que ya fue requerida, informara a la Fiscalía. Esta es otra mentira. Que a la Fiscalía no le colaboró en nada. Él mismo dice en el 2018, en enero del 2018, que ya le fue informada a la Fiscalía, primero que no había pasado por el proceso de rectificar. No cumplían los procedimientos de calidad que eran cumpliendo las tres ofertas. Y que no pasaba el SARLAF. Y era hasta canzón del cumplimiento de los procesos de calidad que existieran evidencias de los trabajos. Entonces, al solicitar esto, nunca fue entregado por parte de los administradores. ¿Qué fue lo sospechoso? Que no cumplían con las tres cotizaciones. Oiga pues, eso no les gusta sacarlo en radio ni en televisión, ¿no, senador? Eso les dice de esa maravillosa investigación que han llevado a cabo para acabar con la honra de este servidor. Pero no, ahí no queda el regalo que esta noche nos hace mi amigo Jorge Enrique Pizano. Le preguntan si eso eran colmas o sobornos o delitos. Oigan bien, ¿podemos escuchar ese álbum? ¿Ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos? Bueno, no siempre es audio. Entonces, ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos de una irregularidad que tuviera connotación de delito al interior del manejo de la concesionaria. Le preguntan a Pizano a comienzos de este año ¿Usted tuvo conocimiento de delitos? Y contesta, no. No, honorable senador. Esta es la verdad. Y resulta que el señor Pizano no conocía los delitos y el mensajero sí. ¿Va a seguir insistiendo en ese infundio? Y le reitera el tribunal de arbitramento. Pero usted entenderá, y le estoy hablando suposiciones en lo que fue supuesto, de presente, en lo que usted pudo detectar de esas anomalías. ¿Usted hubiera podido afirmar en ese momento en que usted detecta esas anomalías, en que usted detecta esas irregularidades, que pudiera estarse cometiendo un delito? ¿Le dicen? O esas anomalías o irregularidades eran detectadas por usted e informadas porque no estaban abriendo los sistemas de control. Y conteste al señor Pizano, colombiano. Le ruego, escuchen a Jorge Enrique Pizano. Contesta, en enero del año 2018, senador Marulanda, usted que ha estado tan interesado en este debate, para que lo escuche, porque usted es un hombre de bien. Contesta, no tenía conocimiento que se hubiera cometido un delito como hoy posteriormente lo conocemos. Eso es lo que dice Jorge Enrique Pizano en el año 2018. Y yo sí tenía que saberlo en el año 2015, porque yo soy la pitoniza de los colombianos. ¿No? Él reitera que no tenía conocimiento de los delitos. Y hoy posteriormente los conocemos, dice Pizano. ¿Y por qué los conocemos? Los conocemos porque la Fiscalía General de Colombia, la que yo dirijo, la que está llena de hombres valiosos, íntegros, que se deben a la justicia, hizo una investigación que logró determinar que esos contratos y muchos más eran para pagos de coines. Fue la Fiscalía General. Es que, de alguna manera, yo me lleno de orgullo cada vez que los escucho a ustedes, el senador Robledo, que se robaron seis y medio millones de dólares, dice el senador Petro, y que se los pagaron al señor García. ¿Y por qué supieron ustedes eso? Estaba... Sí, a ver, Cepeda. ¿Cuáles gringos? ¿Usted ha leído el intangible? Por favor, consíganme un intangible para leérselo al senador Cepeda. Ellos dicen que hubo dos contratos de once y medio millones de coimas, pero no dicen a quién se los pagaron, el senador Cepeda. Yo hablo con la verdad. No lo dijeron. Falta la verdad. Miente el senador. Eso se estableció el 4 de enero del año 2017 por la Fiscalía General de la Nación de los Colombianos, por gente de bien, por fiscales inspirados por una única razón de servirle a Colombia de buena manera, con rectitud. Y que luego hubo cuatro millones y se los pagaron al señor Bula. ¿Y eso quién lo supo, senador? ¿Por qué usted viene a contarlo hoy aquí, senador Petro? Porque lo dijo la Fiscalía General de la Nación. Yo le pido a los medios de comunicación para resarcirme en mi honor que estos audios que estoy colocando en la voz de Jorge Enrique Pizano donde dice que no tenía conocimiento que se hubieran cometido delitos en el año 2018. Eso no lo digo yo. ¿Lo dice Pizano? Lo repitan una y otra vez para que en todos los rincones de la patria donde se tejió un manto de duda y una sombra sobre mi honorabilidad se tenga conocimiento de ello. y una sombraabilidad se tenga conocimiento de ello. Todo lo contrario. El señor Pizano dio dos cifras queridos amigos dio dos cifras sobre el manto de los tratos colombianos. La primera cifra me la dio como ustedes lo han oído el 15 y el 19 de agosto del año 2015. ¿Ah? Cuando escuchamos los audios ya Jorge Enrique la ruta de 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 la ruta jurada de Jorge Enrique de San sobre los tratos y reclamos del 4 de julio del 2018. Y le preguntan le preguntan si sale y usted nos puede entregar esa lista de contratos con puntos y dice que no la traje pero con el mayor cosa como lo dice ante el tribunal del dictamento en enero de este año yo se la mando a la fiscalía y lo mandó querido senador aquí está el documento que mandó Jorge Enrique Pizano ¿sabes lo ven ahí? en la televisión y en el sitio porque Jorge Enrique Pizano le declaró documentadamente a la fiscalía que nos contamos senador no estoy impedido para venir a traerle aquí la defensa de violón la defensa de violón entonces usted tiene el derecho de llamar a que cambie la honra y yo no tengo el derecho a la defensa ¿verdad? esa es la regla y a la gente que nos quedó en la oficina pero lo que hago va a ver es que los ciudadanos van sabiendo las reglas del senador don para degradar a los colombianos que le sirven anual en este documento que no le gusta a usted por supuesto que no le va a gustar el doctor con el que que los contratos son por 10 16800 eso es lo que obre la fiscalía y usted tiene la cachaza de salir a decir es que esto no se ha investigado y es que ahí está claramente está el caso de profesionales de bolsa consultores que entre esos dos contratos que descubrió la fiscalía con más de 13 mil millones de pesos está en el 80% de las fifras que mencionaba Jorge Díctor de la Fiscalía de la Nación y usted dijo la fiscalía en el 30% en el mes de julio del 2017 lo que está escrito no lo destruye dice en Colombia la fiscalía general de la Nación dijo el 25 de junio de los 20 el valor de las obras de la ruta del sol dos asecerían a más de 84 mil millones de pesos y se le entregó la bolsa al maíz por eso usted con la historia de este debate y hablar de las plantas que se pagaron a través de Juga y el senador Petro que hizo una presentación muy organizada y dio cuenta de una hipótesis que está equivocada se lo voy a demostrar